Por el gusto de la producción Bruno Yufra Monteverde y por el Estado Plurinacional de Bolivia la Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural Ana Verónica Ramos Morales Autoridades que invitamos a la suscripción de este instrumento El objeto de este memorándum fortalecer la cooperación técnica en materia de promoción industrial desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas son las principales autoridades de los aparatos productivos Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural el Ministerio de Producción del Perú Autoridades que han suscrito este memorándum de entendimiento Se le registró además de la fotografía que marca la historia en este segundo gabinete binacional Memorándum de entendimiento en materia de pesca, agricultura entre el Ministerio de la Producción de la República del Perú y el Ministerio de Producción del Perú